Nos encontramos en Proyas, el planeta oscuro, un planeta sin calor poblado por un villano y un enanete. Necesitan levantar la temperatura del planeta como sea. Esto al parecer es imposible, por lo que la única solución es atacar un planeta templado, destruir todo signo de vida en él y conquistarlo para la población de Proyas. Es decir, de estos dos, porque en ese planeta no hay nadie más. Pero atacar un planeta es un acto de guerra, por lo que utilizan al mercenario más peligroso de la galaxia, el destructor de mundos, Krah. Sin conquistas, sin gritos de terror, sin diversión, me siento desfallecer. La esperanza de la federación y de la humanidad reside en el cazarrecompensas más letal de la galaxia, el único capaz de detener al monstruo. Hoy se decidirá el destino de... la Tierra. Porque hoy, desde 1998, llega al canal random, Krah, el monstruo marino. Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy tenemos una película que... uff, es un poco jodida de aguantar, en verdad, y no por la calidad de imagen precisamente, que también, que son apenas 300 megas. Lo jodido de esta situación es que la película dura una hora, pero parece que duran 35, eh, pero no os preocupéis que aquí estoy yo para sufrirla por vosotros. En genuino VHS Reed, recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas, sois libres de uniros, no me enrollo más, deeeeeeentro vídeo. La película comienza a 14 años luz de la Tierra, y estos son los miembros de la federación, los polis espaciales básicamente. La Rubiales es nueva, y es telépata, por lo que casualmente detecta que desde el planeta oscuro se está lanzando un ataque sobre la Tierra. Kra, el destructor de mundos. Aunque en esta escena los muy cutres se han dejado la pantalla verde del croma, jajaja, no te creo. ¡Qué mierda! El villano, que al parecer en su planeta no tiene una simple estufa, no quiere que intervengan, por lo que le mete un zambombazo a la base, dejando inmovilizados a los soplagaitas estos. Lo único que pueden hacer es llamar a Mogiar, el único cazarrecompensas capaz de poner fin a todo esto, pero vaya por Dios no tiene armas, así que deberá buscarlas en la Tierra. Estos son Edistio y Arnulfa, nuestros protagonistas. Él es el típico cliente que llega tarde, pero no hay tiempo para nada, porque en ese momento algo atraviesa el techo. Una especie de ovni que, para variar, ha caído en Estados Unidos. Compruebo si tiene fracturas. ¿Acaso es usted médico? Estudié medicina un par de años. Bueno, bueno, estudió medicina. Está bien. Este aparato fue diseñado para regresar. Tiene una especie de enganche para un paracaídas o algo parecido. ¿Y usted cómo diablos lo sabe? Hice unas prácticas con el equipo del Voyager cuando preparaba mi doctorado. Es médico y es astronauta, ¿eh? ¡Qué regalo para un guionista! Soy como un cementerio. Lo acepto todo. ¿Cómo será el encuentro entre nuestros amigos y el cazarrecompensas? ¿Cómo se comunicarán con un bicho alienígena? Buenaser, gente de la Tierra. Yo me llamo Mogliar. Bueno, en ese momento el FBI detecta al alien, por lo que deben esconderlo en la casa de Arnulfa. Mogliar es muy listo y se aprende la historia de la Tierra en apenas un minutito. Yo sono lo que podría llamarse un policía interestelar. Sono qui para arrestare a un alienígena. En resumen, que no tiene tiempo para hablar con el FBI. Debe construir un arma para destruir a Krah lo antes posible. Que ya uno tras 20 minutos desea que rompa algo, aunque sea un coche de juguete. Pero bueno, habrá que esperar para eso. Que es un destructor de mundos, ¿eh? Pero tampoco es que tenga mucha prisa. Vamos, estáos tranquilos. Que a este ritmo tardará 87 años en destruir una simple ciudad. Por desgracia, en ese momento entra el FBI deteniéndolos a todos. Incluyendo al cazarrecompensas. O sea, ¿me estás diciendo en serio que esperabais que esa tortuguita destruya a Godzilla? Si no puede defenderse de dos palos, no me jodas. ¡Tu guión es una mierda! Aquí tenemos un sutil homenaje a tomar por saco. Venga, que ya se carga una ciudad por fin. Dos éxito ponlo. No os riáis, ¿eh? Que se han gastado un dineral en cajas de cartón. Y aún con todo, aquí rompen más cosas que en Godzilla 2014. Al corte, aparecemos en una fábrica. Escenario más cliché, imposible. Y oye, que Krak también tira rayos que hacen explotar cosas. Por otro lado, nuestros amigos son llevados a... La sauna turca del FBI. Pero, lógicamente, no saben nada, por más que les interroguen. No obstante, os olvidáis de que Mogliar es la hórdiga. Y sin que nadie nos diga cómo, es capaz de escapar de su tupper y reventar al FBI por dentro. ¿Puedes sacarnos de aquí? Claro que puedo, y son una forma de vida superior. Bobby, arranca el cable de la cámara. No me creo nada de eso. Una vez que escapan, salen por esa... Cosa. Asumimos que el bicho es un gran escalador. Y al parecer, salen debajo de Krak. Vaya por Dios, qué mala suerte. No, Bobby, atrás, no subas, no subas. Justo en ese momento, los patanes de la Federación logran restaurar las armas. Y pegan un zambombazo, recordemos, a 14 años luz de la Tierra. Ni me quiero imaginar la velocidad que llevará eso. Pero... no sale mal, porque del desvío le pegan toda la cara a Krak. Ala, inconsciente. Así que estos pueden escapar tranquilos. ¡Qué tontería! Nada, eh. Nada es capaz de frenar sus ansias de destrucción. Parece Froilan el jodío. No me preguntéis por qué, porque no lo entiendo, Edistio se nos rapa, convirtiéndose en un calvo malvado y preparando los materiales para construir el arma. Necesitaremos 200 kilos de láser de argón de 30 vatios, 600 tuercas, otras tantas arandelas, 400 remaches... Vamos, cosas sencillas. Pero bueno, mucho ojo a este recurso narrativo, ya que necesitan el número de la CIA para movilizar... Cosas. Pero no lo tienen. Resulta que Mogliar escuchó los tonitos de cuando pulsas las teclas en el FBI. Así que... El número de teléfono es... 1-8-0-0-5-5-5-0-0-0-5. Badabadum, badabadim. ¿Qué? ¿Cómo los tienen a veces los guionistas, eh? Me olvidé de deciros que Edistio es agente de la CIA y por eso se sabe toda la jerga. Y semejante mierda se la creen y el tipo se cuela ahí como Pedro por su casa. Me aburro. No sé si soy más fan del tío disfrazado o de los coches de juguete. Nada, nada, que los cables de la luz no lo detienen. Entonces nuestros amigos remotamente mueven la grúa de los Playmobil para... No sé, para hacer cosas, ¿no? Mientras la grúa calienta, los patanes atacan otra vez. Pero una y otra vez los desesperados intentos fracasan. ¡CRA! Es invencible. En ese momento los agentes del FBI detienen a nuestros amigos, impidiéndoles el último paso del plan, sea cual sea. ¡Eh! Dame el teléfono. ¿Qué has dicho? El teléfono, quiero hablar con tu jefe. Y va el imbécil y se lo da. Que te encañonen da igual, por lo visto. Pero bueno, ¿qué le manda a la M? ¡Ahora verás, chulo de mierda! Este no nos molestará durante un buen rato. Sí, sí, le ha dormido apretándole la muñeca, así. ¡Fantástico! ¡Esto es asombroso! ¡Fantástico! Bueno, pues final feliz, los patanes también sobreviven. Aunque se vuelven a dejar un croma ahí. ¡Qué mal todo! Así que como paso final queda volver a Proyas para detener a estos dos. Tras un vergonzoso intento de grabar una escena de pelea entre personas reales... Y con una de las chicas persiguiendo incansablemente al enanete, finalmente son detenidos. Se despedirá de la audiencia jurando venganza. Y con Mugler haciendo el imbécil termina esta... Cosa. Poco más hay que decir de ella, es una película que para apenas durar 63 minutos es increíble lo larga que se hace. Principalmente porque las escenas de Crash son absolutamente estáticas, haciendo un énfasis a cámara lenta de maquetas. Sé que hay muchas producciones así, y que el género gochilesco está sobreexplotado de producciones casposas muy similares. Pero es que esto literalmente parece un proyecto de estudiantes, así que ni os lo penséis. ¡Huy de ella mientras podáis! ¡Nada más! ¡Sed buenos! Si no te gustan las pelis de tipos disfrazados rompiendo ciudades, quizás te guste esta, que al menos intentan que sea comedia. ¡Pincha aquí para verla! ¡Pincha aquí para verla!